Bienvenidos, estimados amigos, a este sitio web, soychillan.cl. Queremos partir a través de esta entrevista con un ciclo de conversaciones de cara a las elecciones municipales de este año 2012. Crónicas Chillán y soychillan.cl está preocupado de llevarles a ustedes la información más detallada de lo que será este proceso eleccionario 2012. Y para eso, hoy queremos iniciar este ciclo de entrevistas entrevistando al alcalde de Chillán, don Sergio Sarsar, a quien nos ha accedido a esta conversación amena, donde queremos un poco detallar también lo que ha sido cuatro años de gestión aquí en el sillón municipal. Alcalde, muy buenos días, gracias por acompañarnos en soychillan. No, buenos días a ti, Carlos, y a todos ustedes. La verdad que muy contento de compartir los temas de ciudad y, por supuesto, lo que ya se viene, el tema electoral, compartirlo con un medio de comunicación muy serio, muy responsable, como es Crónica Chillán. Bueno, vamos a entrar inmediato en materia, alcalde. Si bien a fines de este mes empiezan a definirse ya el inicio de la campaña formal para las municipales, ya dos de sus contendores, como son el exalcalde de Bernucci, el concejal Cristian Quiroz, han iniciado el proceso de campaña y a demostrar su plan de trabajo de alguna manera. Sin embargo, a usted todavía no le hemos visto entrar en esa materia. ¿Usted cree que se ha demorado el inicio de la campaña o usted ya está en campaña? Yo creo que siempre hay que ser responsable. Por lo tanto, uno nunca deja de ser alcalde, salvo el último mes previo a la elección. Por lo tanto, cuando uno es candidato, y me ocurrió en la elección pasada que renuncié a la directiva del fútbol chileno en el mes de mayo, de ahí para adelante me dediqué a la campaña. Pero hoy día yo soy alcalde hasta el 28 de septiembre y tengo que ser responsable con mis funciones. Por lo tanto, es muy complicado el no tener el tiempo y el ser responsable. Ahora, estamos siempre en contacto con la gente. Yo creo que un alcalde en ejercicio, no quiero decir que está en campaña, pero lo que la gente quiere es estar cerca de él, es escucharlo, el poder satisfacer las necesidades, lo que ellos están pidiendo para sus sectores, y indudablemente que algunas cosas se pueden entregar, otras no. Por razones obvias, aquí en Chillán hay carencia de muchas cosas, hay muchos temas pendientes, por lo tanto, nosotros tenemos que, y yo en lo personal, tengo que estar siempre vigilante, a estar en contacto con la comunidad y bueno, en algún momento entraremos en campaña directamente, pero es un ejercicio que a lo largo significa de alguna forma el estar en diferentes sectores, viendo distintos problemas, solucionando o inaugurando obras, yo diría que también es parte de algún, no tipo de campaña, pero del ejercicio que se presta como para poder satisfacer las necesidades del votante también. ¿Y en ese sentido su equipo ya está trabajando, pese a que quizás usted no se le ve directamente en la contingencia electoral? Hay un equipo que está trabajando, sí, y por supuesto que otras candidaturas partieron mucho antes, hay candidaturas que llevan más de un año, pero mi equipo, parte, parte del equipo, no estoy hablando de un equipo municipal, sino que de otras personas que van a trabajar directa y exclusivamente en la campaña, ellos ya están en terreno. ¿Usted haya estimado el gasto electoral que va a solventar para esta campaña municipal va a ser superior o similar al de las elecciones anteriores? No, yo lo que he pedido que realmente tenemos que hacer, tener una campaña muy sobria, muy cercana a la gente, es distinto a la campaña anterior que había que mostrar, que había que llegar a distintos lugares donde yo no había estado en mi comuna por razones lógicas, era un ciudadano que trabajaba y siempre trabajó en Chillán y que tenía algunos cargos a nivel nacional como lo del fútbol, pero no tenía tiempo de recorrer toda una comuna hasta que empecé la campaña. Por lo tanto, es distinto, se necesitan los recursos y había que acercarse a una cantidad no superando por supuesto la máxima y yo creo que en estos cuatro años más los meses de campaña anterior está el conocimiento, está la cercanía, o sea, la gente ya conoce a Sergio Sarsán, ya sabe cuál es el sistema de trabajo y tiene la cercanía con él. Indudablemente que en esto, Carlos, hay mucha gente que, muchas personas que no están conformes como ocurre con cualquier autoridad de este país o de otro país. Es imposible el que diga lo contrario. Yo no quiero decir que está mintiendo, pero yo creo que está viviendo un ilusionismo. es imposible estar permanentemente en todos los lugares de la comuna. No te olvides que Chillán tiene 1.700 organizaciones comunitarias entre juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, clubes de adultos mayores, en fin, 1.700 y todos quieren estar con el alcalde. Es cosa de sacar el promedio. Entonces, resulta de que al final, si tú visitas una por día, en cuatro años no alcanzas a llegar a las 1.700. Alcalde, ¿usted ha hecho encuestas de campaña para medir el apoyo que tiene en la ciudadanía actualmente? Se han hecho trabajos de ese tipo. ¿Qué le dice a estos sondeos, encuestas que ha hecho usted? Yo siempre estoy tranquilo. Yo no soy un político que, menos de la vieja guardia, llamémoslo así, o de la guardia vieja, como dicen otros, de que se habla mucho y se agrede mucho. Hay muchas declaraciones que buscan la polémica, el enfrentamiento. Y yo di un ejemplo en la campaña anterior de no responder. Y hoy día empezó el mismo método y me dedico a lo mío, a seguir trabajando por la comunidad y no responder cosas. Por lo tanto, en esto sigo diciendo lo mismo que hace cuatro años, estoy tranquilo. Cuando se trabaja con seriedad, con responsabilidad, en las condiciones que estaba este municipio, quiere decir que uno puede estar tranquilo. A usted es el factor de la candidatura del concejal Quiroz. ¿Cómo lo analiza, políticamente y electoralmente? Yo siempre cuando entro a competir, y en mi vida he competido muchísimo, claro que en la parte política últimamente, siempre tengo que prepararme para ser el mejor y para ganar. Y independiente de los factores, indudablemente que en su debido momento hay situaciones que pueden favorecer o desfavorecer una candidatura. pero yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo y analizando de que hay un factor como es el de Cristian Quiroz que legítimamente tiene derecho a ser candidato y yo creo que hay que trabajar pensando en que puedo ir con el candidato de la concertación, el exalcalde Benucci. tengo que pensar que si fuéramos los dos yo tengo que ir a ganador. Es decir, siempre voy a ser positivo pero centrado, siempre voy a estar trabajando a ganador pero equilibrado. Aquí en la política se dicen muchas cosas, a veces se suben a un carro muy triunfalista para poder captar, capturar el voto de la gente indecisa en que siempre dicen tengo que jugar a ganador, no me gusta perder mi voto. Entonces están con un espíritu muy especial y yo mantengo mi tranquilidad, mi sobriedad y siempre lo dicho, la mejor encuesta va a ser en nocturne. ¿Cuáles considera usted que son los desafíos principales que se deben potenciar en un nuevo periodo de gestión municipal? Recomendar Chillán y empezamos en estos primeros cuatro años. es decir, nadie desconoce de que no fue fácil, había que ser valiente para ser candidato a alcalde e incorporarse aquí a la municipalidad y eso lo puedo debatir públicamente con quien quiera por una razón muy simple. Aquí había una ciudad que en su momento quedó absolutamente detenida. Si no puede ser casualidad lo que yo siempre he planteado de que hasta el día de hoy con todas las calles que hemos pavimentado en el periodo mío igual hay muchas calles Carlos que no están pavimentadas. Hay muchas veredas en algunas arterias que ni siquiera existen. Otras están deterioradas. Los problemas de subterráneo de la ciudad fundamentalmente con lo que significa la evacuación de las aguas lluvias. Los problemas de la iluminación. Hoy día empezamos un proceso en la luz Cruz Martínez. Viene el proyecto ya aprobado por supuesto por el gobierno regional donde cambiamos y vamos a empezar a cambiar todas las luminarias de los volcanes y lomas de oriente. Estamos hablando de 1500 luminarias y así vamos a seguir en otros sectores. Es decir a mí me habría encantado que también el tema vial lo hubiesen visto hace 15 20 años. Si los tacos la congestión vehicular que hoy día tenemos no pasa por este alcalde. Eso se tendría que haber pensado hace 20 años. Oye va a crecer la ciudad analicemos el problema que viene va a haber más gente. ¿Hacia dónde va el sector residencial? No hay industria. ¿Hacia dónde va lo industrial? Miremos que el parque vehicular va a aumentar. Así como aumenta la población aumenta el parque vehicular y resulta el parque automotriz y resulta de que eso no se vio. Yo diría que las mariposas que el parque el antaño que el sector de la Vicente Méndez en todos los lugares me están diciendo alcalde pero ¿qué vamos a hacer con esto? A ver si las calles no son elásticas. Esto fue falta de visualizar el desarrollo de la ciudad y hoy día y eso es también un reconocimiento a la gestión actual del municipio hoy día estamos con un récord importante en construcción del área privada sobre 100 mil millones de pesos donde se están construyendo entre departamento y vivienda sobre 3 mil independientes de la inversión pública por lo tanto este chillán sigue creciendo y en eso como expresé antes no hubo un trabajo serio ni responsable y lo digo con antecedente porque ni siquiera el plan regulador está actualizado y tenemos que aprobarlo dentro de las próximas semanas. Ni siquiera el Pladeco estaba actualizado y que recién lo aprobamos el año pasado en noviembre por lo tanto este alcalde tuvo que subirse a un barco que no tenía timón y nos fuimos a navegar prácticamente a la deriva por eso ha sido tan complejo lo que nos ha tocado vivir y la gente hoy la comunidad hoy se está dando cuenta de la falencia que teníamos y que tuvimos al iniciar nuestro proceso en la gestión ¿Usted alcalde considera que pudo haber sido un error haber iniciado una gestión con personas que venían de Santiago que quizás no conocían mucho la idiosincrasia de la ciudad de Chillán me refiero a parte de su equipo de trabajo que hoy ya no está con usted se ha hablado mucho de eso yo creo que pueden venir personas de afuera siempre y cuando sean un aporte y yo quiero ser muy justo vinieron dos personas dos profesionales con experiencia municipal en Santiago en Cerrillos y tuvieron un aporte importante lo que pasa que siempre se ve lo negativo también pienso que hubo desaciertos y en eso algo que aprendí en el fútbol cuando hay que hacer cambios se hacen cambios y los cambios porque tenemos que sacar adelante el desarrollo de la gestión y los cambios pueden suceder en cualquier minuto y así lo he demostrado porque alguien también se queda y tomando en consideración tu pregunta Carlos alguien dice sí pero de los que fue su grupo a ver si mi equipo es toda la municipalidad son todos los directores no los nuevos que fueron 12 13 14 personas nuevas que integraron y que algunos en en lo que son funciones de confianza fíjate Carlos que hay una cosa un ejemplo la directora de CEPLA lleva muchos años en la municipalidad trabajó ingresó con el alcalde interior y ella era una persona que estaba dentro de la secretaría de planificación no era la titular y cuando yo ingreso converso con ella y le digo mira te ofrezco la posibilidad de que te integres a mi equipo porque confío plenamente en tu capacidad profesional y en tu responsabilidad funcionaria y ella accede por lo tanto aquí se consideran de que zarzar trajo un equipo y que no si parte del equipo también está hecho aquí con gente de aquí y personas que entraron como te digo en una gestión anterior por lo tanto aquí cuando alguien se ha ido es por alguna razón pero también pongo el ejemplo de Ricardo Afura que ingresó en este equipo dentro se podría decir los más cercanos es una forma de decir porque entramos juntos pero Ricardo tomó una decisión de ser candidato alcalde por Chillán Viejo y yo le dije Ricardo es tu decisión tienes derecho a ser candidato pero con una condición cuando se oficialice esto en ese mismo momento me presenta la renuncia y eso es lo que hicimos y que lo que dice se va otro integrante del equipo de Zarzar es decir analicemos las cosas con la justa medida del buen criterio de que él tiene derecho a aspirar legítimamente insisto a otras opciones de de empleo o de de realizar una función laboral en este caso muy importante en una comuna vecina recuperemos recuperemos la ciudad es quizás su lema de campaña para para la próxima para estas elecciones municipales quisiera que me detallara quizás cinco aspectos que usted va a incluir en su plan de trabajo para una nueva gestión y que para ustedes son en este minuto prioritarios para Chilean yo el otro día conversaba con algunos amigos y les dije yo no sé si fue un error o no no haberme concentrado en tres cuatro ejes importantes para la ciudad y lo demás dejarlo que fluya naturalmente dentro de la no intervención sin embargo cuando asumí dije vamos a abordar todos los temas hay un dicho el que mucho abarca poco aprieta pero yo no podía quedarme con una buena gestión en turismo desarrollar más la cultura tratemos de manejarnos mejor en los temas de ornato de de la ciudad y y hagamos algo por por educación bueno y la salud y el aseo y y tantas otras direcciones que tenemos tránsito iban a quedar así no entonces por lo tanto yo dije va a ser complejo nos va a a realmente a a complicar esta existencia funcionaria y y de gestión pero no podemos dejar nada al azar por eso cuando yo veo que también nos metimos como nunca en el medio ambiente con la certificación municipal y varios avances y lo que nos falta es solucionar el tema de la contaminación de la leña que es lo que conversamos cuando vemos que en deporte nunca ha habido un plan mejor que el actual para desarrollar la actividad deportiva en Chillán cuando vemos de que en salud no solamente está la infraestructura de inaugurar un nuevo CEFAN que vamos a tener como fue el Sol de Oriente que con el nuevo hospital de Chillán vamos a construir el nuevo CEFAN Isabel Riquelme y que ya estamos a punto de entregar el terreno en el sector ultraestación para que se construya el nuevo CEFAN ultraestación y así tenemos una planificación en salud y por eso esto lo digo insisto como ejemplo abarcamos todo y en todas las áreas tenemos avance y la infraestructura vial bueno eso ha sido lo más complejo y el plan maestro que yo no lo eludo el plan maestro de transporte es un tema serio que pasa Carlos también por un manejo de la de la gente hay que cambiar la mentalidad si todos seguimos pensando que yo tengo que salir de mi casa y ahí me para el colectivo y a la vuelta tiene que parar frente a mi casa con esa comodidad no hay ninguna ciudad que se vaya a ordenar por lo tanto hay que entender que a lo mejor para subir a la locomoción colectiva hay que caminar una cuadra quizás hay que entender hay que poner más paraderos garitas que no las tenemos fíjate la ciudad que uno yo no quiero decir que heredó la ciudad que teníamos en cuatro años de gestión donde los recursos se los devoró el terremoto harto hemos avanzado pero lo que queda por hacer estoy convencido que lo vamos a hacer en los cuatro próximos años alcalde nuevamente agradecido por su tiempo y también los dejamos invitados a que usted nos siga en soychillan.cl vamos a seguir con este ciclo de entrevistas para que también usted vaya informándose de cara a estas próximas elecciones municipales por su tiempo por su preferencia muchas gracias y hasta una próxima oportunidad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.